Hola, ¿qué tal? Yo soy Poncho, soy de tercer semestre y estoy muy emocionado por formar parte de Zenmundo 2020. Estoy seguro de que te estarás preguntando desde hoy o desde hace un tiempo, ¿qué es Storm Series? ¿De qué se trata? Bueno, no te preocupes porque aquí te lo explicaremos qué es y de qué se trata y qué tendrás que hacer en él, claro. Pero primero te voy a presentar a mi compañera en este proyecto. Hola a todos, yo me llamo Viridiana, pero todos me dicen Viri. También soy de tercer semestre y soy una múner de corazón. Como ya lo mencionó Poncho, en este video nos encargaremos de explicarte de qué se trata este nuevo proyecto. Y a lo mejor estás pensando, aparte de los comités y el position paper, aún voy a tener que hacer más. Y obviamente es válido pensar eso, pero primero debes escuchar de qué se trata, porque estoy segura que cambiarás completamente de opinión. El proyecto Storm Series nace de un modelo de Ecuador al que a mí me invitaron, donde yo aprendí muchas cosas, fue una experiencia única, en la cual yo vi cosas que no hacíamos, que hacen allá, que no hacíamos acá. Entonces yo dije, ¿por qué no hacerlo aquí? Y bueno, de ahí sale este proyecto. Bueno, y aunque se podría decir que Storm Series está basado en una dinámica ecuatoriana, nuestra forma de implementarlo es una completamente nueva y única, y más adelante entenderás por qué, pero primero te explicaremos de qué se trata esto que estamos llevando a cabo y qué es lo que tú tendrás que hacer dentro del proyecto. Como ya lo saben, Zenmundo es una experiencia que en muy poco tiempo tendrán la oportunidad de presenciar. En esta aprenderán muchísimas cosas y desarrollarán habilidades y talentos que no sabían que tenían. Conseguirán una visión del mundo más amplia y discutirán sobre temas de interés mundial, creando estrategias y presentando una solución con el objetivo de alcanzar la paz y el bienestar para todos. En todos los modelos se les pone en una situación en la cual ustedes deben salir individualmente de este reto, viendo por el bien de su país. Sin embargo, en Storm Series les ofrecemos una experiencia totalmente colectiva, junto con un equipo de trabajo que será conformado por la misma delegación o muy similar a la tuya. En esta dinámica no competirás con otros delegados, sino que trabajarás en equipo con el propósito de alcanzar un objetivo en común. Deberán elegir uno de los tres temas, en equipo. La delegación correspondiente preparará una presentación y propuesta sobre el tema que eligieron. Es decir, todo el equipo presentará su posición ante la situación y mostrará su capacidad para poder resolverla. Durante la sesión, los delegados representando a cierto país expondrán su presentación que fue preparada anteriormente, donde se menciona el contexto de la problemática y la posición desde diferentes perspectivas de dicho país. Serán cuestionados con una serie de preguntas y tendrán tiempo para presentar las aportaciones y la posible solución ante la problemática. Después, los jueces podrán hacer más preguntas sobre la solución que presenten. Todo esto se llevará a cabo en una sesión de duración aproximadamente de 20 minutos. Ustedes como delegados se verán expuestos en una situación en la que deberán actuar de manera rápida y eficaz para lograr presentar su resolución exitosamente. La participación y aportación de cada uno de los integrantes del equipo será evaluada y cuestionada, sacando el mayor provecho de cada una de sus ideas y habilidades como miembros de un trabajo colectivo. Aunque no lo crean, este proyecto es novedoso en todo el mundo. Es decir, somos el primer modelo de las Naciones Unidas que lo realiza. Y estoy segura que gracias a esta nueva dinámica, muchísimas nuevas ideas surgirán a través de los años. Ideas que irán llevando a Zenmún y a los estudiantes de Campus Irapuato a convertirse en un modelo ONU altamente distinguido y único, lleno de innovación y reconocimiento. Con lo dicho, no queda más que prepararnos para esta nueva edición de Zenmún 2020. Estamos convencidos que será un modelo inolvidable para todos nosotros, ya que además de otorgarles la experiencia de poder participar como delegados individualmente, Storm Series les ofrece la oportunidad de practicar sus habilidades como miembros de un equipo con un objetivo en común. Adivinen qué. El premio a la mejor delegación del modelo está aquí. Esperamos de todo corazón que su experiencia en este modelo sea de lo mejor. Recuerden siempre mantener una buena actitud y dar su mayor esfuerzo. De parte de todo el comité organizador de Zenmún 2020, les damos las gracias y les deseamos el mayor de los éxitos y suerte en su participación en el modelo. Delegados, la única moción en orden es para abrir sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.